esto lo compre en michael's yo tenia 50% creo que me salio como en 20 creo, 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 a ver vamos a darle bien sencillo y asi se ve asi se mira al frente esto lo voy a quitar ahorita pero quiero tomarle acercamiento asi se mira mas bonito los árboles y las luces estan haciendo asi pero en si estan quietas no se porque se ve asi en video pero ahora continuamos esto lo compre en michael's yo tenia 50% creo que me salio como en 20 creo 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 bien sencillo asi quedaron las 4 hubiera sido bien poner otra alla pero no compre no que la vaya a comprar en la tienda de no me acuerdo donde las compre la verdad creo que fueron en big lots pero asi estan las 4 asi se ve el primer árbol que puso mi esposo aqui esta el otro ella esta armando el otro y yo voy a armar el osito que es pequeño vamos a ver y ahora voy a armar el venado no es muy grande tampoco bueno mi gente asi esta quedando el problema que tenemos es esos ganchitos negros deja ponerlos cerca ahi esta vino con esto pues nada mas trajo 4 y no estan agarrando bien solo voy a le voy a comprar el otro mañana ah estamos tratando de adivinar las cosas de los cables porque estamos cortos pero asi esta mire el osito espere que prendan para que vean lo lindo que se ve ahi estan las 4 de estos esto y el venado pequeño pero bonito deja pararme de lejos no como les dije no es mucho lo que vamos a decorar pero si se va a ver todo 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 nada mas esta parte de la casa vamos a decorar afuera asi quedo mi gente ya esta grabado esta grabando la lucesitas esas que no se mira porque la puerta esta abierta oh y porque tengo la luz de afuera prendida no? no tengo la luz te apago la luz y asi se mira mi gente la decoracion que hicimos dejame saber si le gusto esto prende ahi le da luces ahi a la casa ahi estan los venados el osito los arboles que hice les voy a enseñar este video para que vean como lo hice ué